El pasado 30 de septiembre fue liberada de prisión la profesora Nilamar Alemán, después de haber sido condenada por un juez en Ocotal por tráfico imprudente de migrantes, una condena que Nilamar rechazó hasta el último momento. Maynor Salazar estuvo en San Juan del Sur y conversó con la llamada profesora Solidaria y nos cuenta su historia. Después de haber permanecido 46 días en prisión en Ocotal, la profesora Nilamar Alemán Mora disfruta estar al lado de su familia en San Juan del Sur. Ya no ve que decir whisky, hombre. En su vivienda, cerca de la montaña de Peñarrota, la llamada profesora Solidaria atiende a los alumnos que aún están celebrando su regreso a casa. Buenas, bien, mi amor. Buenas tardes. Fíjense que una vez me puse a pensar en la cárcel los nombres de todas ustedes. Yo soy conocida a nivel nacional y lo he logrado con trabajo, a través del trabajo. Yo conozco varias personas del gobierno debido a que yo trabajé en el Doris María, que era el ejército en aquellos años duros de los 80, 80 y tanto. Trabajé en el colegio latinoamericano también del ejército y allí tengo el honor de haberle dado clase a los nietos del presidente Daniel Ortega. Tengo el honor de haberle dado clase a la hija de Jaime Huilo Román, al hijo de Humberto Ortega, Omar Ortega, y muchos otros muchachos que ellos me van a ver en la televisión y que yo sembré un grano de arena en la vida de todos ellos. Nilamar empezó su carrera de docente en los años 80, después de haber participado en la cruzada de alfabetización. Se graduó en la normal como maestra de primaria, estudió ciencias sociales en la UNAM y de forma paralela desarrolló una larga trayectoria sandinista. He estado con este gobierno durante todo este tiempo, desde 1980 he pertenecido al tendido político del Frente Sandinista y conozco tantas cosas de mi partido. Sus problemas con las autoridades comenzaron cuando la política oficial estableció un muro militar para impedir el paso de los migrantes que intentan cruzar Nicaragua para llegar hasta Estados Unidos. Yo soy de la política de fronteras abiertas, porque yo comparo los países que no tienen estas leyes como acá en Nicaragua, Argentina y varios países de América del Sur. La gente se queda en esos países, no se queda, no son sus ideales. Y en el caso de los migrantes, especialmente los negros, yo no soy racista. Y yo soy una de las docentes que fomento este contenido básico de la educación secundaria como maestra de ciencias sociales. La lucha de la resistencia indígena negra y popular. Y en este periodo de octubre yo estaba preparando mi acto con el tema de la lucha de la resistencia indígena negra y popular. Y yo me siento orgullosa de tener muchos rasgos indígenas, porque uno de mis ancestros fue el cacique Aguirre de la isla de Ometepe, del pueblo de Pul. Y de allí me origino y yo siento que en mis adentros yo soy una luchadora, porque he estudiado tanto las ciencias sociales de que he conocido la lucha que tuvieron mis ancestros para sobrevivir en el colonialismo. Y como yo soy maestra y doy el colonialismo, estoy en contra de todos los atropellos que se le hacen al ser humano. El 28 de julio, Nilamar fue sorprendida en su casa por la presencia de Naomi y Francisca, madre e hija, ambas migrantes haitianas. Ese día yo me levanté a las 4 de la mañana a hacer buñuelos, porque yo hago buñuelos y le vendo a mis alumnos muy de mañana. Y estoy en el lavandero cuando del baño, en el baño estaba la negrita, casi me muero de un susto. Y ella me entregó en mis manos a la niña enferma. No soy médico, pero puedo considerar que tenía neumonía, una niña que venía con su ropita mojada porque tenía 4 noches de dormir en las montañas de Peñarrota. No tengo culpa de vivir contigo en estas montañas de Peñarrota, zona vulnerable del tránsito de migrantes. Yo nunca he sido coyote, nunca he hecho algo semejante que vaya en contra de mis principios también porque respeto las leyes. Pero la situación llegó a mis manos, llegó allí a mi casa, dentro de mi casa, y yo no podía negarme a proteger, a ayudar a esta niña. Es una niña negra. Cuando ella vino aquí, ¿qué fue lo que le pidió? Que le ayudara con su niña que no muriera. Que no muriera, entonces lo primero que hice, bueno, voy a nebulizarla. Consulté a uno de mis amigos, pediatra, y me dijo cuánto pesa. No sabía cuánto pesaba, pero sí sé que estaba livianita. Sí sé que no traía alimento. Sí sé que tenía fiebre y tenía más de 200 piquetes de mosquitos de la montaña. Gedilla. No podía poner ese corazón de piedra para decirle, vete de aquí y entregarla a las autoridades porque ella me necesitaba. Porque las autoridades, ¿qué hacen? Llevarla nuevamente a un refugio. ¿Cuántos niños han muerto? En San Juan del Sur ya han muerto dos. Dos. Yo no podía dejar morir a Francisca en este patio. Las tres fueron detenidas por la Policía Nacional el 13 de agosto. El delator, según Nílamar, fue el chofer del autobús Antajema. ¡Nos vamos a las calles! 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 Pues presuntamente le facilitó una cédula a Naomi, pero la profesora siempre rechazó los cargos. Solo quiero decir a las autoridades nicaragüenses que la profesora Nílamar es inocente. Lo único que hizo fue ayudarme. Cuando llegó a su casa con mi niña enferma, me dio techo, comida. Ella en ningún momento me dio cédula. En mi primera viaje, esa cédula me dio una coyote. Naomi andaba cédula. Yo me di cuenta cómo la consiguió hasta que ella dio una declaración en Ocotal. Naomi dice ella en su declaración que la compró en 600 dólares al coyote que la trajo de Costa Rica. Yo en ningún momento he dado cédula. Pero ella la consiguió de esa manera porque ya era el segundo intento de pasar por Nicaragua. Nílamar estuvo detenida durante 46 días en una prisión de Ocotal. ¿Me puede relatar cómo fue ese calvario que usted vivió dentro de esa cárcel? En primer lugar me dio mucha vergüenza. Y me dolió el corazón porque yo le pedí a mi hija que vive en Managua, o acompáñame, Camila, para que regresemos juntos. Y yo conllevé a que también mi hija pasara tres días en la cárcel. Me dolió mucho porque yo me sentí tan culpable de haber conllevado a que mi hija conociera una cárcel en su juventud. Es duro caer en la cárcel. La falta de lentes, el uso de los lentes, pues me daban dolores de cabeza. Siempre tuve dolor de cabeza, la migraña que no me sentía que se me destapaba. La presión que se daba en esa celda, con esas paredes tan unidas. Había una presión, se me disparó. Empecé a tomar en esa hora pastillas de 10 miligramos para controlarme la presión. Sentía que ya no podía leer. No hay hambre, se quite el hambre. Yo comía y nos alimentamos los que estamos detenidos porque tenemos que alimentarnos. Ayudé, considero yo, con mis consejos a las muchachas que están allí por otros casos, como el traslado de marihuana, o una está por ser líder de una de la Mara 18 en Ocotal. Las hacía que leyéramos la Biblia, una de las grandes vivencias. Cuando teníamos temor, porque hay noches que no miras la palma de la mano y nos daba tanto miedo porque aullaban los perros policías. Entonces, lo primero que te viene, a que asustan. Nuestro grande acompañante fue el Salmo 91 y el Salmo 23. Siempre, siempre el Señor me dio la fortaleza para estar en esas condiciones tan tétricas. No hay así, no hay donde sentarse. Cemento en el techo y cemento en el piso y el cemento quema. No sabía que el cemento quemaba tu piel. Donde uno se sienta, te nace en costra. Contradiciendo las normas, la docente fue procesada a puertas cerradas y el 20 de septiembre fue declarada culpable por el tráfico imprudente de personas. Su pena de 5 o 3 años iba a ser conocida el 5 de octubre. Yo pienso que fue una trampa porque yo consideré y observé que la fiscalía estaba interesada en hacerme daño. Siempre en sociología sostenemos los maestros sociales de que los gobiernos viven de nuestras fallas. Y ellos, ustedes saben de que uno paga multas. Y consideré que ellos estaban empecinados a hacerme daño. O para lograr, en el caso del investigador policial, él quería grados. Y lo puedo sostener. ¿Cómo vas a creer que un libro, solo porque tenía el título El Último de los Coyotes, sea una prueba para decir que yo soy un coyote? Y el libro es de un autor norteamericano. Y se trata de la policía de los Estados Unidos, cómo pasan determinadas personas con cargos, pasan por encima del trabajo de otros que lo están haciendo bien con tal de alcanzar logros. Y yo observé en mi investigador, que se llama Ulises, no sé su apellido, las intenciones de hacerme daño. Incluso, él dice que una tarjeta TUC era prueba. Él dijo que mi carnet de militante era prueba. Mi carnet del Seguro Social es prueba. Andar 70 dólares es prueba. 500 cornos era la prueba del cobro que yo había hecho. Dijo incluso de que estar en Ocotal era prueba. Y yo como nicaragüense tengo derecho a circular por todo el país, pero esa era una prueba, estar en Ocotal. El pasado 30 de septiembre, Nilamar recibió, de forma sorpresiva, la noticia de la suspensión de pena. ¿Usted negocia con el juez o el gobierno su salida? ¿O cómo fue esta decisión? Yo no, yo estoy encarcelada. Pero el pueblo de San Juan del Sur sabe lo que esta profesora ha hecho por este pueblo. ¿Y entonces quién negocia su salida? El pueblo de San Juan negoció mi salida con sus marchas. Ellos me acusaban de una cosa. Alguien tuvo que ver de que lo que se me estaba acusando era negativo, porque todos los días en un periodo electoral es conveniente. Todos los días una marcha, en un lanzamiento de campaña. A la medianoche del viernes, el pueblo de San Juan del Sur se desbordó para recibir en la plaza de la iglesia a la profesora solidaria. Yo lo que practiqué fue la política del amor, de la paz, la solidaridad, la empatía de mujer a mujer. Y la tristeza que debe sentir un ser humano al no tener una patria que lo cobije. Cumpliendo lo que me mandaron a firmar, después yo me voy a ir a Costa Rica porque sentía pena. Pero yo le leía tanto, releía tanto el Salmo, el Salmo 23, y dice que el Señor siempre tiene una recompensa para sus hijos y del polvo nos va a levantar. Y dice que nos va a sentar en una mesa, en un banquete frente a nuestros angustiadores. La noche que yo vengo, mi pueblo no tenía sueño. Se movilizó con sus propios recursos. Agradezco a todos los que lideraron, agradezco a mi familia y a la gente que creyó que yo no soy coyote. Nunca en San Juan del Sur se había visto, pero ni en las campañas presidenciales. Tanta gente desbordada por amor. La política del amor es sagrada. Y esa noche a mí me retribuyeron y me siento la vieja más satisfecha de San Juan del Sur. Y descubrí que yo no hice nada malo. Porque la mayoría del pueblo me sostuvo que no hice nada malo. La profesora Anila Mar justifica su actuación apelando a los principios cristianos que promulga. Y en una entrevista con el diario La Prensa, calificó al gobierno como fariseo. Es un término biblio. Me dicen que sea, que es cristiano. Y que uno de los pilares del cristianismo es la solidaridad. Luego hay hasta una libreta del amor hacia los más chiquitos. Yo la tengo. Y dice que debemos de proteger a los niños. Pero luego por haber protegido a Francisca, me detienen. Y es de fariseo eso. ¿El fariseo quién es? Aquel que sabiendo que en su conciencia te llama. Que hagas el bien y no lo hagas. Por eso dije el término fariseo. Porque me están diciendo que haga esto. Es el eslogan. Y que yo haga lo que anda, anda. Que se temor a la niña. No podía permitir que Francisca muriera. A lo mejor Francisca va a llegar a ser un líder en los Estados Unidos. Usted ha sido leal por lo que me dice al Frente Sandinista, al gobierno. ¿Cómo se siente después de haber pasado todo esto 46 días de calvario? ¿Sigue teniendo esa lealtad? No hay gobierno perfecto en principio. Tengo que pensar. Estoy ahorita en formación. Pienso que es necesario que todos los municipios fronterizos, así como se hizo la campaña y la capacitaron a Reymundo y todo el mundo con la ley del Gran Canal Interoceánico. ¿Por qué no nos capacitan en las leyes que acaban de hacer? Porque fue reformada la ley de inmigrantes dos semanas antes del 13 de octubre. ¿Por qué no nos vienen a capacitar para que no metamos las de andar? Y ella verá mi conciencia, porque el día en que yo no escuche mi conciencia, yo seré una satánica. ¿Qué va a pasar ahora con Milamar? ¿Va a seguir dando clases? Mencionaba que el próximo año usted quería jubilarse. Yo sí tengo la intención de jubilarme, porque una golondrina sola no hace verano. Yo no soy chicheñol. Yo tengo mi propio criterio. Me respeto a mí misma y no puedo nadar contra la corriente. Si todos dicen sí, me aparto. Pero yo siempre sigo en la escuela de ser revolucionaria. Yo con mi labor, con mi poquito a poquito, yo transformo conciencia y eso es lo que importa. Si yo voy a seguir siendo maestra, porque no estoy segura si voy a seguir siendo maestra, porque me pusieron, fui al Ministerio de Educación y me pusieron muchas trabas. Me están pidiendo la resolución del juez. De mi salario se guardaron silencio, a pesar que ya había trabajado 20 días. Pero bueno, si ellos lo van a dejar, yo tengo todavía mis manos buenas, aunque sea lavando trastos en un restaurante, pero de hambre no me voy a morir. ¿Qué pasaría si viene otra Naomi aquí, con una Francisca en su brazo? ¿Qué haría usted? Sería más cuidadosa, sería más cuidadosa en cuanto a la actuar. Pero no dejaré de ser religiosa y tampoco voy a rechazar los principios fundamentales en mi vida, que los he conservado durante 54 años. Y a lo mejor saldría del país. Eso es lo que dice la profesora Nílamar Alemán, quien al reivindicar el derecho a la libertad de conciencia y al practicar sus valores y principios cristianos, se ha convertido en un símbolo nacional de la solidaridad. Música Música CC por Antarctica Films Argentina